... dirigiendo selecciones nacionales Portugal, Emiratos, Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán y ahora Colombia han tenido el directo por recibir la experiencia y conocimiento ¿Viste? Mi papá yo le enseñaba en las fotos a mi papá y mi papá me decía ahorita lo van a asaltar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hey Juan! Michael, can you take a picture of me at Juan? ¡Oh, dude, just say that! ¡Oh, Michael! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!